Música Siempre decimos un día de festejo para la democracia, ¿no? Y se va desarrollando, conmigo, tranquilo, desde el comienzo de la mañana en las distintas escuelas, hasta aquí no hemos tenido ninguna manifestación de algún problema, se han completado las autoridades, así que bueno, siempre agradecer a quienes están participando, los fiscales de los distintos espacios políticos, a las autoridades de mesa, Poder Judicial, la parte de seguridad, Correo, obviamente a ustedes que cumplen esta función un día, trabajando un día domingo, y por supuesto, bueno, a la gente de salud que también en las guardias está activa, atenta al movimiento mayor de gente que hay, así que bueno, esperando después los resultados, y después vendrán los tiempos de reflexión y sacar conclusiones. Creo que estamos viviendo momentos muy difíciles en el país. Celebrando este día democracia y celebrando la posibilidad de poder elegir, así que la verdad que muy contentos, y agradecerles a ustedes, a los fiscales, a la policía, a toda la parte de salud que están tan comprometidos y acompañando este día democrático. Nosotros seguimos en las escuelas acompañando la labor de los fiscales, estamos como fiscales generales, así que acompañando esa tarea, y después, bueno, nos iremos reuniendo para ir viendo los resultados cuando sea el momento. Sí, sumamente especial, una responsabilidad y un orgullo enorme encabezar la lista, y además enormemente contenta también por ser mujer y poder encabezar listas, porque eso habla también de un cambio de paradigma y de una amplitud. Así que muy contenta. ¡Gracias!